y al Poder Popular para asegurar las inspecciones en paz. Yo le pido al pueblo que no caigamos en la ansiedad consumista, que no caigamos en la ansiedad, que vayamos poco a poco. Esos precios de esos productos se van a quedar para noviembre, para diciembre, para enero, para febrero, porque los hemos bajado para que se mantengan allí. Así que tengan confianza, fe. Primera vez en la historia que se logra bajar los precios de manera progresiva ahora de casi todos los productos. Porque lo que habían hecho era una vulgaridad, una vulgaridad. Yo les voy a decir la verdad. Yo no me imaginaba que esa era la situación. Yo venía denunciando la guerra económica, que se decidió desde Washington contra Venezuela. Yo no me imaginaba.